Correr por las mañanas tiene grandes beneficios para la salud. Panamá, destino favorito para retirarse. Plan de seguridad busca aumentar la cantidad de policías. El agua disponible en el mundo caerá a la mitad en el 2050. Una mujer bien informada es más interesante, como el nuevo Panamá América. Un solo cuerpo con mejor diseño, otros tiempos, otros intereses. Panamá América, se lee distinto.